La Comisión de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Estado Morelos y la colectiva, antes decían el colectivo, pero ahora es la colectiva Morras contra la Violencia Institucional, acordaron trabajar de manera conjunta en acciones a favor de las mujeres de la comunidad universitaria. Qué interesante esto, para garantizar una vida libre de violencias. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el rector de la universidad y los integrantes de la colectiva sostuvieron reuniones de trabajo para atender de manera conjunta las problemáticas de las mujeres que integran la comunidad universitaria respecto a la prevención, atención y sanción de casos de violencia en contra de ellas. Se acordó buscar soluciones a los casos de violencia contra las mujeres que ya se han documentado, generar espacios de difusión en las aulas, atender y sancionar esta violencia, realizar un diagnóstico participativo que permite identificar y elaborar una propuesta de modificación normativa, así como la creación de políticas públicas con perspectiva de género. Todo esto a favor de las estudiantes universitarias en cualquiera de sus escuelas. Gracias por ver el video.